Quiero dibujar tus ojos, quiero regalarte un beso, quiero que me dejes demostrarte una vez más que mis palabras solo dicen la verdad. Quiero amanecer contigo, quiero ser más que un amigo, quiero que lo nuestro sea una historia sin final y las que nunca olvidas con facilidad. Tan solo quiero estar allí de vez en cuando, en lo más dulce de tu voz si estás cantando, que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos, tan solo quiero ser tu eterno enamorado. Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando, vestir de flores tu sonrisa, tus encantos, gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado, tan solo quiero que tú sepas que te amo. Ruego y le pido al cielo que ponga mi nombre en tu boca, para desbordarme en el azul de tu mirada, para que sepas que sin ti no valgo nada. Tan solo quiero estar allí de vez en cuando, en lo más dulce de tu voz si estás cantando, que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos, tan solo quiero ser tu eterno enamorado. Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando, vestir de flores tu sonrisa, tus encantos, gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado, tan solo quiero que tú sepas que no olvides y comprendas que te amo. La letra, la letra de esa canción, excelente. Esa es una letra preciosa. Saludos para Eduardo Fortuna, que le está escribiendo a Mañana, diciéndole que... Alabando a Luis y Eduardo Fortuna. Y Eduardo sabe de eso. Y piropeando a nuestra hermana Beatriz Álida Mazutiel González. Está maravillado, dice él. Y es una canción para músicos, porque tiene unas tonalidades que no son simples, unas variantes. Eduardo. La canción, que tiene muchas variantes musicales, que el que es músico la aprecia mucho eso. Finalmente, porque ahora la gente está contratando muchos artistas para bodas, cumpleaños, navidad. Tener una voz y un guitarrita así. Quedan fechas disponibles. Porque él cantó también la primera. Y se oía ese acoplo, esas voces juntas. No, básicamente yo soy cantante. ¿Y cómo la gente se puede acercar para aportar a la escuela? Bueno, hay un teléfono WhatsApp, que para entrar a la gracia de Dios en Santiago hay que tenerlo. A mí la llama, la carta de Dios. Y yo que para ese teléfono WhatsApp hay que tenerlo, porque si quieren una musiquita, si quieren aportar a la casita, lo que sea. Estamos ahí también para... Yo tengo una consultoría también de trabajo social, porque mucha gente en mi casa va y me pide consejos, una serie de cosas. Y lamentablemente, tantos jóvenes buscando esa oportunidad, pero muchos están muy perdidos. Van a la escuelita y yo, ¿vas a tocar guitarra o piano? Dicen, no, quiero cantar. Dicen, pero hay que tocar un instrumento vacío. No, yo no quiero cantar para ganar cuartos rápido. Yo quisiera, ya en la parte final, hacer mi pregunta definitivamente. Ah, pero ¿qué es lo que le pasa mañana? Él está bobo, todo el mundo le pasa por arriba. Yo espero verla a Iván, yo espero con mucha humildad. Pues ya, porque yo estoy despidiendo, hazla ya. Mira, mi pregunta, antes de que yo se despida... No ha dado el WhatsApp, no lo ha dado, pero no se lo pide. Ok, ok. Aunque sea con una estrofa, pero mi pregunta no es esta. Es una breve introducción. Yo quisiera escuchar, y sé que Suárez también, Bérgica, y todo el que está en sintonía con el programa aquí. Te manda un saludo de Puerto Rico, un seguidor de este programa. Saludos. Que me pidió que te saludara José de la Rosa. Mira, el breve paso que no está, a propósito de que su autor e intérprete, Pablito Milanes, está muy mal de saludo en España. Al final, pero yo quiero saber el origen, el apellido. A mí me preguntan, ese mañana, de dónde, yo digo, esos haitianos, no siguen más. Nadie me pregunta más. Mañana es raro. De dónde, yo digo, de Haití. Ese apellido, ¿cuál es el origen? También es bastante raro. Sí, ese apellido, bueno, viene de mi abuelo, que a su vez lo heredó de su madre, allá en Venezuela, porque mi papá, que es de donde viene mi apellido, ella era la cuarta generación en Venezuela. Lamentablemente, la abuela de mi padre murió muy joven, murió a los 35, entonces él perdió como que esa historia. Pero aparentemente viene de España, viene de Cataluña, pero no tenemos certeza, porque la verdad que ha sido difícil encontrar esa historia. Y como en Venezuela, como aquí en República Dominicana, cuando se empezó a hacer registro civil y empezaron a registrarse los nombres, pues a veces se registraron los nombres como se escuchaban. Exacto, como se escuchaban, entonces a ver si le sonó y lo pusieron como sonado y así quedó. Entonces el teléfono. 809-321-1479. Para contrataciones y para aportar a la escuelita. Y para también reservar para el evento del 26, Carlos Vargas en concierto con Robert Guzmán Lavoz y Beatriz Mazutiel. Un evento sin desperdicio esa noche en Rancho Chito. Ese Chito en la Duarte. En la Duarte, sí. Cerca de la entrada del aeropuerto. Y como la logística a veces hay que ser un poco agresivo, las personas que quieran dos boletas o tres, yo se las llevo a domicilio. Porque va a ser un poquito más barata si la compra adelantada. Eso es la otra semana. El 26. No me digas que se van a animar. No, prometemos ese anuncio. Perfecto. Se lo agradeceremos en el alma. Y ya para finalizar, una estrofa de la canción que dice mañana. Bueno, nunca la... Usted la sabe, pero nunca... Improvisaron, sí, ahí. Los artistas saben de eso. Vamos a ver esto. Todavía quedan ricos de humedad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar, el breve espacio en que no está. Todavía no pregunte si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas. Le dibuja cual poema de llena... que comprometa su pensar, suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una opinión, más le gusta la canción. ¡Gracias!